De acuerdo, ya estás preparado, aunque parece que nunca estarás del todo listo para esta conversación, pero eso no me preocupa sabes, hemos compartido poco tiempo juntos, un año no es suficiente para llegar a conocernos plenamente. Quizás deberíamos haber esperado más, ¿no crees? Sin embargo, fue tu propuesta de vivir juntos e incluso planeábamos casarnos, ¿verdad? Pero parece que todos esos planes se han desvanecido. No creo que desees volver a casarte, especialmente considerando que ya estuviste casado antes. No me molesta tu pasado matrimonial, dado que terminaste sin divorcio. Lo que me perturba es que no me lo hayas mencionado. Tuve que descubrirlo por mi cuenta. ¿Cómo lo descubrí? Te seguí. Fui a tu trabajo. Alegaste tener una reunión importante. Y te vi salir de la oficina. Así que... ¿Qué estabas haciendo con ella en una habitación de hotel? ¿Qué ocurrió? Y parece que han estado viéndose durante bastante tiempo, ¿no? No inventes excusas. Me enteré de que aún la sigues viendo. Solo quería hablar contigo, ¿dices? Sí, claro. Pero evidentemente sucedieron otras cosas. Lo sé todo. No tienes que pretender que nada ocurrió. Pero... Aún la quieres, ¿verdad? ¿Ploneas volver con ella? Si tú afirmas que estás arrepentido y veo completamente sinceridad en tus palabras, ¿te creeré? Si estás dispuesto a dejar todo eso en el pasado, por supuesto. Yo también lo haré. Y... Podremos comenzar de nuevo. Te perdonaré porque... Aún te quiero. Y no quiero perderte. Estoy dispuesta a intentar olvidarlo. Lo sé. Es difícil. Hablar de esto. Pero no puedo cambiar. El hecho de que me engañaste. Ya no hay nada más. Que pueda hacer aparte. De dejarlo en el pasado. Aún te quiero a mi lado. Y... Prométeme. Que no volverás a verla. Si has concluido todos tus asuntos con ella. Por favor. No la busques de nuevo. Y si lo haces por última vez. Iré contigo. Lo prometo. Porque sé que ahora... Estás al tanto... Estás al tanto... Estás al tanto... De mi existencia. Esta vez seré más precavida. Y no permitiré. Y no permitiré que ocurran... Este tipo de situaciones. Te protegeré ahora. Y después no te quejes... Si mi comportamiento cambia. Lo siento. Pero tú te lo buscaste. No. No te dejaré aunque te aburras. Estarás conmigo siempre. Y si no te agrada... Entonces lo soportarás. Porque debes comprender... Que eres mío. ¿Entiendes? O necesitas que te lo haga saber. Te amo. Claro que sí. Por eso vamos a intentarlo de nuevo. Olvidaremos todo. Oye... Mañana... Tenemos una cita. Así que... Aréglate por cierto. Ya he trasladado... Todas tus cosas... De la habitación de invitados... A nuestra habitación. Vamos a descansar juntos. Tengo una sorpresa para ti. Bueno chicos. Eso ha sido todo el videito por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así... No olviden darle like... Para apoyarme. Y si no saben qué comentar... Siéntense libres de dejar un emoji de gatito. Me encantaría saber sus reacciones. Por cierto... He dejado en la lista de reproducción... Con otros videos interesantes... Para que puedan seguir disfrutando de mi contenido. Así que... Así que... Eseganle un vistazo a eso también. Y... Por último... Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este video. Al igual que la lista de reproducción. Ahí podrán estar al día con todas mis novedades y contenido exclusivo. Muchas gracias por acompañarme en un videito más. Los veré muy pronto en el próximo. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.